Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos que me miran en diferentes partes del mundo. Hoy aquí me encuentro en la iglesia Dioses Amor de Crete Nebraska. Y aquí ensayando un rato con la agrupación Los Legados del Rey. Aquí tenemos al hermano Juan Carlos en el bajo sexto y el hermano Matías en el acordeón. Y el hermano Pedro en el bajo y en la batería el hermano Andrés. Y ahorita dejo el tiempo con el hermano Juan Carlos como voz líder de la agrupación Los Legados del Rey. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en la iglesia Dioses Amor ensayando con los muchachos. Y también quisiera tomar el tiempo para agradecer a uno de los que empezaron con nosotros el grupo Legados del Rey. Que ahorita pues ya no se encuentran con nosotros. Están en Guatemala. Y desde Crete Nebraska quiero agradecer a Josué. Que él fue el que inició este grupo con nosotros en el Paco. Y saludos hermano desde el lugar donde se encuentra en Coyabajquiché. Y también agradeciendo a mi primo Nelson Bautista. Que fue uno de los que empezó también con nosotros en la batería. Y pues ahora tenemos aquí a los hermanos. Aquí tenemos a Matías que fue el que inició también con nosotros y sigue aquí gracias a Dios. Y también tenemos a Pedro ahora en el bajo. El viene de Gran Island. Y tenemos a Andrés en la batería. Dios me los bendiga. Queremos cantar esta alabanza dándole gracias a Dios por lo que él ha hecho con nosotros. Y gracias también a todos los que nos apoyaron al transcurso de este año. Especialmente a nuestro pastor Israel Abelar. Y todos los pastores de Iowa, de Omaha, de Chattanooga, Tennessee y de Georgia. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Hace el día eterno, compasión me guía Señor yo te ruego, que entres a mi vida Y sea de dueño, soy mi progreso No te olvides, no te olvides Atención me guía, atención me guía Tener alegría, pero cuando vives Atención me guía Juego las tinieblas, a la luz del día Nueva vida y amor en la luz Atención me guía, atención me guía Tener alegría, pero cuando vives Atención me guía Tener alegría, a la luz del día Tener alegría, a la luz del día Tener alegría, a la luz del día Ya no necesito lo que te ofrece Ahora tengo el riso que me importa de ti Mis amigos viejos, ya me abandonaron Y mi miedo pido, que no eres más raro Tener alegría, a la luz del día 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 Cambio la cintura a la luz del día Subtitulado por Jnkoil